La Biblia nos enseña que Jesús hizo varios y distintos tipos de milagros. ¿Entiendes lo que Dios quería enseñar a través de estos milagros? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, ¿por qué son importantes sus milagros? Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen Pagán de Salcedo y nuestra querida Kathy Scheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Kathy? Mejor de lo que merezco. Es una excelente respuesta. En verdad, ambas y todos estamos mejor de lo que merecemos. Amén. Mujer para la Gloria de Dios es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Integridad y Sabiduría, darle me gusta a este video y compartirlo con muchos otros para que este contenido pueda ser de gran edificación para otros. Hoy hemos titulado este programa, ¿por qué son importantes sus milagros? ¡Guau, qué buena pregunta! Así es. Uno cree que sabe, pero cuando comienza a indagar hay mucho más de lo que uno se da cuenta. Así es. Y gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y sus mensajes. En verdad, yo sé que lo digo, te decimos siempre, pero es una bendición poder compartir con ustedes. Queremos ayudarles a indagar más en lo que estamos estudiando a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram. No dejan de responderles. No tienen que mandarlo. Eso es para usted. Con Dios. Y esperamos que en el final del programa podemos contestar esta pregunta en particular. ¿Entiendes lo que Dios quiere enseñar a través de los milagros? Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos a nuestro Señor. Yo oro hoy. Gracias. Gracias, Señor, por ese tiempo, por esa oportunidad, por todas estas personas que has dado y regalado realmente a nosotras para que podamos hacer este programa. Te doy gracias por sus habilidades, sus dones, Señor, y su voluntad que quiere ayudarnos para propagar tu palabra, Señor. Amén. Nuestro deseo es que tú brille, Señor, y nosotros amenguamos. Nosotros queremos ser tus hijas. Somos tus hijas. Pero queremos ser hijas obedientes. Hijas que están trabajando en tus huellas, con la morada del Espíritu Santo, morándonos donde nosotros. Amén. Dirigiéndonos donde queremos ir. Gracias, Señor. Te pedimos por ese programa. Primero, para nosotros. Segundo, para cualquier persona que lo va a oír. Amén. Que tú, Señor, puedas enseñarnos algo que no hemos visto antes. Y esto nos cambia para que podamos conocerle más y glorificarte más. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues estos programas realmente están haciendo esto. Nos están enseñando más y más de Jesús. Así mismo es. Lo que no es obvio de los milagros estamos viendo. Y qué bueno, porque a través del estudio de los milagros hemos podido ver cómo estos en el tiempo fueron aumentando en complejidad y el alcance que fueron teniendo. Y analizamos además cómo los milagros nos enseñan verdades que van más allá de lo que es más evidente. Razón por la que es tan importante meditar sobre todo lo que está escrito en la Biblia. Amén. Esta es palabra viva y Dios siempre se revela de una nueva forma cada vez que nos exponemos a ella. Amén. Hoy queremos terminar de estudiar acerca de los milagros justamente para entender mejor el por qué Jesús realizaba los milagros. Hace un par de programas atrás, dentro de esta misma serie sobre Jesús, una vida única, mencionamos el cómo en los templos paganos se hacían obras de ingeniería con la finalidad de hacer parecer que sus dioses estaban vivos y que se comunicaban con las personas. Era una forma de ganar dinero para el templo mientras engañaban y sugestionaban a sus seguidores. Y es así, ya que las personas sin una relación con el Dios verdadero le tienen miedo a sus deidades. Son muy fáciles de sugestionar y de engañar. Así mismo es. Y el objetivo de los milagros y manifestaciones del poder de Dios era totalmente opuesto. Jesús sobró para aliviar el dolor y el miedo, para enseñar que hay un Dios que les ama y para erradicar el miedo al más allá, que él ofrecía gratuitamente. Su motivación nunca fue de engañar, más bien por compasión a su gente. Él es muy alentador saber que el Todopoderoso, el que creó todo con su palabra y quien controla todo con esta misma palabra, quiere llenar todas nuestras necesidades. Su atención está sobre nosotras. Amén. Wow, la maldad del mundo es abrumadora. Así es. Sin embargo, los milagros nos enseñan que su poder es tal que está limitado por tiempo, distancia, provisión, ni las fuerzas del mal no puede limitarlo. Nada. Nada ni nadie pudieron frenar a Dios y aún más. Lo que Él nos enseña y promete en su palabra es que lo que Él nos tiene preparado en el más allá es aún mejor de lo que estamos viviendo aquí. Amén y amén. Y gracias a Dios por promesas como estas que nos ayudan a ver la vida por encima de este mundo. Sí, porque todos nosotros teníamos miedo de la muerte hasta conocer a Cristo. Y hasta en principio uno tiene que reemplazar estas miedos con la verdad de Cristo. Amén. Juan, el discípulo amado de Jesús, nos dice en Juan capítulo 20, versículo 31, que los milagros fueron hechos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, concluimos que los milagros fueron hechos para autentificar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, quien vino para salvarnos y para darnos vida eterna. O sea, Jesús, a través de los milagros, sanó a muchos enfermos. En verdad, hizo grandes cosas. Imaginemos cuántos fueron los enfermos que vinieron donde Él mientras éste iba a los pueblos. Realmente muchos debieron de acercarse a Él. Y al escuchar acerca de las sanaciones que Jesús había hecho, obviamente personas consideradas como impuras, como empujándose unos a otros, tratando de acercarse a Jesús, todo el mundo a la misma vez, tratando de llegar a Él para obtener un milagro. Obviamente, en aquellos tiempos, entiendan el contexto, no había médicos, no había hospitales. O sea, las personas tenían muy pocas opciones de a dónde acudir. Y era limitado, una vez enfermos, sus oportunidades de sanación. Era muy limitado, claro. Me imagino que muchos desesperados por sus padecimientos y reconociendo a Jesús como su única esperanza. No solamente por su salud física, sino también por su salud espiritual. Y en medio de aquel escenario es que los discípulos trataban de proteger a Jesús, lo cual era como una misión imposible. Sobre todo porque Jesús mismo quería estar con las personas. Siempre que nuestra misión sea opuesto a la misión de Dios, esto será una misión imposible. Todavía los discípulos no habían entendido la misión de Jesús. Estaban aprendiendo sobre la marcha, que sus caminos no eran iguales a los de ellos como hombres. Imagino el día en que el anciano de la sinagoga vino donde Jesús porque su hija de 12 años se estaba muriendo. Aunque esta era una autoridad en aquel pueblo, en este momento era el uno más de la multidumbre del pueblo. Sí, así es. Este hombre sabía que con tan solo tocar a Jesús, él era capaz de curar a su hija. O sea, tenía mucha fe. Por eso le rogaba a Jesús ir donde ella, donde su hija. Y mientras Jesús caminaba, luego de acceder, de ir a donde la niña, y caminaba hacia donde estaba esta niña enferma, una mujer impura que había pasado 12 años sangrando. Nada, o sea... Que anemia tenía que tener. Exacto. Tú como médico sabes las implicaciones que esto debió tener para esta mujer, de seguro arrastrándose con sus mínimas fuerzas, tratando de llegar hacia Jesús. Se acercó, logró acercarse a Jesús. Y estos dos personajes, tanto el padre de la niña enferma como esta mujer sangrante, tenían algo en común. En circunstancias normales, seguramente no se habrían acercado a Jesús, el oficial de la sinagoga por prejuicio, obviamente, y la mujer por su condición de impureza, que así la catalogaban en la sociedad en aquel momento. Sin embargo, hay circunstancias en la vida que nos forzan a humillarnos, a doblegarnos, a hacer lo que nunca jamás pensamos hacer, y buscar a Dios. Y esto es lo que ocurrió con estos dos hombres. Imagino que aquella mujer sangrando, tembló de miedo cuando extendió su mano para tocar a Jesús. Ella estaba haciendo algo prohibido realmente. Durante 12 años... Pena de muerte. De pena de muerte. Bueno que lo mencionaras. Para que veamos el valor que ella debió sacar de adentro para tocar a Jesús. Durante 12 años, esta mujer no podía acercarse a nadie según las costumbres, según las reglas. Y al caminar entre la gente, debía de ir anunciando que ella era impura, para que ni por accidente nadie la tocara. Qué terrible debió ser. Sí. Y su agonía y desesperación era tal que preferirió, ella preferirió arriesgarse a morir al intentar tocar a Jesús que seguir viviendo en aquellas condiciones y morir desangrando. Ella se agachó y gateó hacia donde estaba Jesús y le tocó discretamente. Pensó ella. Sí. Pensó ella. Al tocar la túnica y el flujo de sangre de la mujer, se paró. Instantáneamente. Y me imagino qué asombro y gozo que aquella mujer sintió, pensando que nadie se dio cuenta. Sí. Pero cuando Jesús preguntó, ¿Quién me tocó? Se debió llenar de terror. De hecho, Pedro se quejaba de que todo el mundo apretaba. Todo el mundo rodeándole. Porque todos estaban allá tratando de tocar y oprimían a Jesús, pero increíblemente todos lo negaban. Y escuchen lo que Jesús dijo. Alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Wow. ¿Qué fue la sensación que tuvo? Wow. Imagínense aquella escena. Jesús rodeado de personas, todo el mundo tocándole. Y él se dio cuenta que de él había salido poder. Este es Dios. Y cuánta valentía, vuelvo y recalco, tuvo esta mujer. Sí. Porque realmente era su vida que estaba poniendo a riesgo al tocar a Jesús. En vez de salir corriendo, entonces cuando Jesús hizo esta pregunta, ella se acercó temblando, obviamente, y cayendo delante de Jesús, declaró en presencia de todo el que estaba allí presente. Seguro fariseos, saduceos. El pueblo entero la razón por la que le había tocado y cómo al instante había sido sanado. O sea, prácticamente hubiera sido su sentencia de muerte el decir que tocó a alguien cuando ella era impura y tenía prohibido tocar a alguien. Y menos Jesús, imagínense. Imagínense, él era un fenómeno en ese momento. Sin embargo, en ese momento, ella se preparó para ser apedreada, como era la costumbre. Sin embargo, escuchemos las palabras de Jesús. Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Lucas capítulo 8. O sea, que aunque el mundo rechazaba a esta mujer, Dios nunca rechazará a quien se acerque a él en fe. Eso es algo muy importante. Muy, muy importante, aún para nuestro día. No importa el pecado que hayamos cometido. Si venimos delante de Dios con corazones arrepentidos, Dios nos va a aceptar. Él nos va a recibir. Esto no ha cambiado porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como nos dice Hebreo capítulo 13, versículo 8. Él no puede cambiar porque él es Dios y él siempre nos ama y está presto a escucharnos. Y no olvidamos que este evento ocurrió mientras iban de camino hacia la casa de Hebreo porque su hija estaba gravemente enferma. De hecho, hasta murió antes de que Jesús llegara. Imaginemos lo que Hebreo probablemente sintió en su corazón y pensó, si no hubiera sido por esta mujer que nos interrumpió, mi hija estaría viva. Yo no puedo imaginar el dolor y la desesperación que debió experimentar este padre. Él se humilló a ir a buscar a Jesús, una acción que probablemente implicaría para él graves repercusiones de parte de las autoridades, para que al final su hija terminara muerta. Ahora, escuchamos la palabra de Jesús a Jairo. No temes, crea solamente y ella será sanada. Nuestra sanación espiritual es por fe y no por cualquier fe, sino fe en Cristo. Amén. Estas dos buzanas fueron en búsqueda de Jesús y le hallaron. Le hallaron. Así es, Katy. Ellos no solamente creyeron que Jesús podía sanarlos, sino que ambos se arriesgaron, fueron intencionales, fueron y se acercaron. O sea, la mujer puso a riesgo su vida y Jairo puso a riesgo su reputación y posiblemente su carrera. Jesús estaba en medio de la comunidad, pero ellos tenían que ser determinados en acercarse. Y ese es un llamado que nosotros también tenemos hoy. Dios está ahí. Dios quiere estar cerca de nosotros, pero nosotros tenemos que ser intencionales y decididos en buscarle, en exponernos a su palabra, en buscar vivir en santidad, en alejarnos de lo que dice el mundo y promover tener una mente y una vida cada vez más santificada. O sea, que podemos asegurar que después de aquel día, todos, incluyendo Jairo, su esposa e hija, y obviamente la mujer que estaba sangrando, y Pedro, y Jacobo, Juan, y todos los que estaban allí presentes, fueron cambiados para siempre. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy también, cada vez que nos acercamos en fe y en determinación para conocerle más. Cualquiera que se acerque a Jesús, reconociéndole como el Mesías, como el Dios mismo, será acepto delante de Dios, no hay duda. Él nunca va a rechazar a nadie, porque en Él, en Dios, no hay acepción de personas, como Romanos 2.11 nos dice. De hecho, si en algún momento tenemos este pensamiento, Katy, eso no viene de Dios. Así es. Es mentira de Satanás que nos quiere impedir acercarnos a Él. Porque Dios sí conoce la verdadera intención de nuestros corazones. Cuando venimos en arrepentimiento y con fe, Dios nos va a aceptar. Así es. Hay algo que viene a mi mente al comparar los milagros de sanación de Jesús y la sanación, supuestamente sanaciones, que vemos en la televisión. Estos venden milagros por dinero. Y me recuerdan las prácticas de los templos paganos de que hablamos en el otro programa. Se están aprovechando de personas enfermas y vulnerables para ganar fama y riquezas. Anuncian por televisión o en ciertas iglesias, noche de milagros, como si fueran ellos quienes realizaron los milagros. Comparemos esto con lo que Jesús dijo a la familia de Jairo cuando le estaban asombrados. Él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Qué diferente. En Lucas 8, versículo 56. Y peor aún, cuando estos ministros con esta teología errada, obviamente, proclaman milagros y estos no ocurren, le echan la culpa a la persona por su falta de fe, por un pecado que están cometiendo. Ahora, no quiero que piensen que nosotras no creemos en los milagros. De hecho, hemos sido testigos de milagros en nuestra presencia. Sin embargo, queremos aclarar, los milagros no ocurren cuando nosotras decidimos que ocurran, sino cuando Dios decide que ocurran y como Él decide que ocurran. Siempre hay un propósito eterno en los milagros. No solamente la gratificación inmediata de este mundo, de los seguidores de Dios, porque Dios lo que busca con sus milagros es revelarse, es llamar la atención sobre Él, para que ojos que no le han visto, oídos que no le han escuchado, presten atención a este Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso y soberano sobre todo. Y esto implica que Él tiene el derecho de hacer lo que le plazca, cómo le plazca, cuándo le plazca. Él es Dios. Nosotros sus criaturas, que a veces como que somos tan enorgullecidos, tan soberbios. Que creemos que somos. Pero es importante recordar siempre, sobre todo lo que tú habías decido, es que Él siempre es bueno. No es un dictador, sino un padre amoroso, exactamente, que quiere mejor para sus hijos. El problema es que en nuestra ignorancia, creemos que sabemos lo que es el mejor. Ignoramos a Dios y seguimos nuestro camino, aunque no decimos eso con la boca. Eso es lo que nuestro corazón está diciendo y enseñando a través de nuestras acciones. Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos recuerda, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El único camino hacia la vida es a través de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nos tomó de sorpresa. Siempre es como, ya estamos calentando. Sí, comienza. En el próximo programa seguiremos con esta serie sobre la vida de Jesús, para que podamos conocerle más y vivir una relación más íntima con Él. Todos los días, el resto de los días que tenemos. Esperamos que esta semana podamos autoevaluarnos y aprender a cómo confiar en Dios en todos nuestros caminos. Amén. Escuchemos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana. Y no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa. De adelante estaremos aquí. Si tienen algunas preguntas sobre los temas que estamos tratando, recuerden que pueden contactarnos a través de Mujer para la Gloria de Dios arroba gmail.com. Recuerden siempre orar por el programa de Mujer para la Gloria de Dios. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD en mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos aquí en nuestro próximo encuentro en Mujer para la Gloria de Dios. Bendiciones y hasta el próximo. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por ver el video